Si me tienes que guardar la memoria especial, nunca olvidar la oportunidad Tu sabes los sueños en verdad, ey, mira la verdad que se asoma por la mira Y tu sabes, esa chica, su belleza, más allá de la liga Tu sabes ya, con mis mamis, chica que te hace bailar, moviendo tu body Ey, olvidarte de todo eso, no fuimos pa'l party Escuchando lo más nuevo de la calle, oye, el detalle no queda bien A cien y seguimos todo listo, piel, con el feel que se prendió en fire Tu sabes, escuchando una canción, que modela mami, se lo enséñame Transformico, robática, oye, exótica, dame esa mami que me arrebata con su maquillaje Me encanta, robático, transformico, esa chica exótica me grabó Se quedó plasmada en mi mente, y su cara de belleza Factura siempre, algo modelándome, te compré lo que quisiera Y tu sabes que me quisiera ver montado en un Jess Key, shopping en Victoria's Secret, me lo modela en tu otro spa Si que, tu sabes ya Nos fuimos para ir, ya A vacilar, a bailar, visitar a lo que tú sabes, ya Mucha calma, y los animales siguen en la jaura J, J, ey, ey No más, J, K, ey Rico, tu favorito chico Chico, tu favorito chico Chico, tu favorito chico Chico, tu favorito chico Chico, tu favorito chico